Agregamos la carne de puerco. Yo usé centro de pierna. Agregamos agua. Yo agregué dos tercios. Es la capacidad máxima y la olla viene graduada. Agrega condimentos de su elección. Yo usé comino entero, pimienta entera, ajo molido, consomé de pollo en polvo, orégano entero, hojas de laurel, cebolla cruda y ajo fresco y la cantidad es al gusto. Revisen que el empaque esté bien puesto. El botón tiene que estar para arriba. Cuando la tapa cierra adecuadamente hace este sonido. Presionamos cocinar a presión. Ponemos el tiempo. Yo le voy a poner 45 minutos. Después le aplasto a comenzar. Los primeros cuadritos significa que está precalentando. Ese sonido indica que ya terminó de precalentar. Ahora pasa a cocinar, que son los cuadritos del medio. Ese sonido indica que ya terminó de cocinar. Ahora vamos a bajar el botón para expulsar el vapor. Ya que se terminó de expulsar el vapor, aplastamos, cancelar. Y abrimos la tapa. Pues desmenucé la carne porque preparé unos burritos. Y abrimos la tapa. Y abrimos la tapa. Y abrimos la tapa. Y abrimos la tapa.